Realmente considero que el profe Geirós está haciendo un muy buen trabajo con Colombia, lo que hace es que se le ha visto otra cara al equipo, un equipo más ofensivo, que propone más. Sí, sí, me gustó mucho, como varón hoy, lástima que no teníamos a James y a Falcao, pero no le metíamos dos goles a Brasil hace mucho, entonces muy bien. Quiero decirle algo, el amor a la camiseta no existe. Confío en Brasil porque soy brasileño, confío en mi país más que todo. Muy buen partido. Y verdad que no tenemos mucho material mejor que él, a mí tampoco me encanta, pero ¿qué vamos a hacer? Muy bueno, tenemos buena selección, tenemos un muy buen técnico, para el futuro. Es que no le han dado la confianza, pero James juega mucho. Es que con la selección juega más, pero se tiene que acoplar con el Real, pero yo sé que James en la selección da mucho tiempo. Lógicamente sabemos de la importancia de James Rodríguez, pero sabemos que podemos hacer buenos partidos sin ellos también. Tenemos con que hay buen futuro, buenos pelados y un gran técnico. Colombia, sí, sí, marido. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!